Polvo, ceniza y escombro, fue en lo que se convirtieron los años de sacrificio de aquellos hermanos chilenos, los Cerro Viña Marino. En infierno se convirtieron. El 23 de diciembre, dispera de Navidad, un incendio amenazaba y no tenía piedad, se quemaran las casitas, gritaba la vecindad. Población Nueva Esperanza, campamento Camiloaga, Agua Santa y siete hermanas, todas se encuentran quemadas, compatriotas Viña Marino. Todos se encuentran sin nada. Por estar alto y las palmas, tranques sur y otros sectores, todo arrasado por el fuego. Ojalá que se controle, ya evacuaron la gente, a niños y adultos mayores. Dos personas también murieron, alcanzadas por el fuego. Pepe, todo, eso más te hace llorar, por no poder defenderlos. Esto fue un desastre fatal Ahora ellos están en el cielo Ay, qué nostalgia más grande Cuando vuelves a mirar Todo lo que te rodeaba Donde estaba tu dulce hogar Y ahora lo ves convertido Solamente en un tenizado Por lo menos estamos vivos Lo dicen con jerarquía Hay que seguir adelante Mientras que Dios no dé vida Nos vamos a levantar Dicen todas las familias Todo el mundo empatizando Para que vuelvan a seguir Luchando por sus familias Y un hogar para vivir Arriba Viña Morino Porque eso no termina ahí Luchando por sus familias 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 Luchando por sus familias